¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas El día de hoy estamos de vuelta en la Alplay El juego del Garage Y vamos a hacer la continuación del video anterior Nos quedamos con $2,000 pesos En este juego vamos a jugar 9 líneas Por apuesta máxima $225 la tirada Ay, perdón Y pues vamos a ver que tal nos va amigos Vean, la super llave está a la mitad De llenarse, vamos a ver si la podemos Completar Y podemos abrir el Garage, que está muy difícil Ya lo hemos abierto nada más una vez Pero pues si Está bastante difícil, vamos a ver Que podemos hacer amigos, para empezar Hija de su madre Para empezar hay que tener la suerte De que nos salgan Tienen que salirnos los 3 candados Lo cual está muy difícil Yo le voy más a que nos salgan las cajitas Y sacar un mejor premio a las cajitas A que nos salga el Garage Y abrir el Garage, porque está muy difícil Pero pues de todos modos Si se puede amigos, nada es imposible Hija de su madre, perdimos un 2 Un 3 Nos quedan $600 Ahí está, nos da un premio De $500 por fin No sé si Continuar con esta apuesta o bajarla A ver A ver si puedo doblar este Se puede, pero está muy difícil No quiero arriesgarlo Dos candaditos otra vez Estamos a punto de llenar la super llave Bien ahí $750 Excelente premio Ojalá me hubiera dado una carta bajita Para poder doblarlo Es que en este juego Tienes que doblar O tratar de doblar Mejor dicho Todos los Todas tus ganancias Todos tus juegos Si estás jugando Una apuesta máxima Vean Premiazo que nos da ahí De $1000 Que no pienso arriesgar Por nada del mundo Empezamos con $2000 Tenemos $1800 Otra vez Venga Si se puede amigos Si se puede Yo creo que Si vamos a conseguir ganarle Vean En este momento Ya le estamos ganando $75 Ya le estamos ganando Pero Tenemos que darle Hasta que nos salgan Ojo Nos da un premio De $600 Me lo voy a Me lo voy a jugar Siempre le doy A la línea 3 Y ahorita que no le di Era un excelente premio Como se te ocurre Tratar de doblarlo Ay 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 Y este no lo pierdo Todo por confiar En la persona Que me dice Que siempre doble En la carta número 9 Todo por confiar En el ven No te creas amigo Te quiero Te mando un saludote Ojo amigos Que nos salen las cajitas Vamos a ver Si las podemos abrir Ojalá que si Voy a usar la misma técnica De siempre Si nos sale Una llave Creo que podemos Ganarnos este premio Si nos salen Dos martillos Creo que podemos Ganarnos este premio De acá Así que Bien Nos llevamos Un reloj Para empezar Ojo Nos llevamos la llave Y nos llevamos Este premio De aquí amigos Excelente premio Que nos llevamos Uy 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 Vamos bien Vamos bien Nos vamos a llevar Un muy buen premio Con este juego Venga Ya nos salió el policía Pero nos va a dar Un bonus De $3,250 Venga El día de ayer Nos salieron Bastantes veces Las cajitas Y no pudimos Hacer nada $500 Ahí Aparte nos dan Las llaves Tenemos la super llave Completa amigos Ay 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 Se está poniendo Interesante Tenemos exactamente $5,000 $3,000 $3,000 Más de lo que comenzamos Ahora si yo creo Que me voy a poner Un límite Porque No, no, no ¿Saben qué? Esperen Lo estoy arruinando Lo estoy arruinando A ver si lo puedo doblar Venga A ver si recupero Otra vez los $5,000 Me lo voy a jugar Uy lo empatamos No pasa nada No pasa nada Mejor así Así le dejamos Vamos a jugarle Más bajito 5 por 100 Yo creo Ahí está Vamos a jugarle 5 por 100 Porque Ya nos dio Un buen premio A lo mejor En este momento Dice Sabes que Ya se te acabó Y nos empieza A quitar todo Y pues no queremos eso Vamos a ver Si logramos sacar Esos candaditos Para intentar Abrir el garage Que nos va a dar Un premio menor Al que le tenemos A que si lo tuviéramos En apuesta máxima Pero Pero pues ya es algo extra Venga amigos Nos la llevamos Nos la llevamos Vamos a ver Que abrimos En esta ocasión Vamos a iniciar No, no, no Vamos a iniciar Hija de su madre Es que siempre inicio Por la derecha Y siempre pierdo Y ahora que inicio Por la izquierda No, no amigos Si perdimos la super llave No, no, no Muy mala jugada Nos salen las cajitas otra vez Venga a ver si nos recuperamos La misma de siempre De izquierda a derecha Es más En esta ocasión Vamos a iniciar De derecha a izquierda Venga Si sacamos otro martillo Nos llevamos este Una llave Otra vez me salió a medias 500 pesos Nos llevamos ahí De premio Y estamos a punto De llevarnos el de a medias Yo creo que le voy a seguir dando A ver si me vuelven a salir Y estuvieron a punto 120 pesos 120 pesos 200 pesos Bien El doble de lo que nos costó Más Más Lo vamos a perder Claro que sí En este momento No Se me hace que ya había llegado A 5000 pesos Ya le estamos perdiendo Yo creo que ya Va siendo a la hora De retirarnos Porque si se fijan Ya me está dando Puros premios Bien bajitos Yo sé que le tengo Apuesta más bajita Que hace rato Pero Ya premios 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 Casi no me está dando Pero es que si me vuelven A salir las cajitas Y si las abro Podemos llevarnos El premio De a medias Que era como De 1500 pesos Algo así 60 pesos Según yo Estos de la gasolina Bueno De aceite O no sé qué sea Se daban un mejor premio No Ya le perdimos Bien mucho Es que lo chido Es aquí Cuando te salen Los bonos 160 Vean Si lo tuviéramos En apuesta máxima Yo creo que ya Lo hubiéramos perdido Todo Ya lo hubiéramos perdido Ay cabrón Me equivoqué 100 pesitos No se quiere dejar doblar Ay ni se quiere dejar doblar Ni da nada Bien Doblamos esa Ahí está amigos Sacamos otra vez las llaves A ver si ahora sí Podemos armarnos algo Vamos a empezar otra vez Por la izquierda Hija de su madre No amigos Últimamente estoy teniendo Una mala suerte Con esas llaves Premiazo que teníamos De 5000 pesos Ya tenemos casi Los 2000 Con los que empezamos Bien Por fin me da un premio bueno De 400 A ver si mínimo Le podemos llegar otra vez A los 3000 Me voy a poner Límite 2000 O 3000 pesos Me debí de haber puesto Un límite más Alto pero Ya se acabó Lo que se vendía Venga Los últimos dos tiros A ver si nos salen Las cajitas No lo voy a jugar No me lo voy a Bueno sí Vamos a darle Y no nos dio nada Ya amigos No es que le voy Perdiendo Le voy perdiendo Mínimo Que le ganemos 10 pesos No es que le voy A terminar perdiendo Más Por andarle jugando Al Al ya saben Venga Ya con eso Recuperamos Y le vamos ganando Poquitito Iniciamos con 2000 pesos Nos retiramos Con 2075 pesos Mejor hasta aquí Le vamos a dejar La verdad Hoy no siento Que sea mi día Yo sé que llegamos A un premio Bastante alto Y lo terminamos Arruinando Pero pues no pasa nada Así es esto amigos Cuando te pones de ambicioso Terminas Puedes terminar Perdiéndolo todo Espero que les haya gustado Este video Perdónenme por haberlo Perdido todo Si les gustó Dejen su like Si no también Y dejen sus comentarios Y nos vemos En el próximo video Bye